¡Señora! 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 Yo del rumbo ya me hago cargo A un soñador de perola ¿Qué le doy usted hacer? ¡Señora! ¡Señora! Si en su relo sonó la hora De olvidar vuestro gran señora En brazos de un desconocido Que solo le ha dado un sombrote incumido Que no le ha hecho hermosa ni a fuerza ni arrugas Tiene años perdido Si cuando se haga una flor No roja la flor Se le olvida la flor Ponga este usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga mancha atrás ¡Señora! ¡Señora! Recuerde antes de maldecirme De tu voz de las carnes firme Y un sueño en la piel 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 Y si cuando se haga una flor ¡Señora! ¡Buen 4! ¡Aun 1! La tiniella